Teresita Teresita otra vez vengo a verte Y a tus reglas me acerco a cantar Es que siempre te traigo en mi mente Teresita vas a dispensar Te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Pollo, pollo Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti En la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero casar Me quiero casar Música